Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de formación. Hoy la Facultad de Filosofía y Letras se enorgullece de generar un nuevo espacio. Esta facultad, que siempre desde su nacimiento ha sido formadora de formadores, hoy pasa a ser formadora de gestores curriculares, formadora de espacios, generadora de espacios en donde en alianza con otras universidades, en alianza con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha atrevido a generar espacios de crecimiento, espacios de formación integral. ¿Y en qué consiste esto? Este espacio de formación integral ya no tiene que ver con la movilidad con desplazamiento físico. Es una internacionalización que cambia su posicionamiento y pasa a ser una integración educativa local, nacional e internacional. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que hoy todos tienen igualdad de oportunidades. Todos y todas podemos desarrollar nuestra formación desde nuestra facultad en trabajo colaborativo con otros pares, con otros estudiantes, con otros equipos docentes. Y así surge con fuerza y con realidad el aprendizaje colaborativo en línea. Aprendizaje colaborativo denominado COI, que ya no es un trabajo de escritorio, sino que se hace realidad a partir de las experiencias que vamos a compartir a continuación. Felicitamos a nuestros docentes, a nuestras docentes, a nuestros equipos de cátedra y a todos nuestros socios y socias que se atrevieron a sumarse a esta empresa, en donde no solamente nos interesa crecer como facultad, nos interesa promover espacios de crecimiento para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, sino que también en trabajo en equipo con otras instituciones, promovemos el desarrollo de la comunidad circundante y un poco más allá. ¿Y por qué un poco más allá? Porque estamos trabajando interdisciplinariamente, interinstitucionalmente y los espacios físicos no nos limitan. Y al no limitarnos nos permite crecer, nos permite formarnos, nos permite a futuro poder movilizarnos físicamente o no y que nuestros saberes sean legítimamente reconocidos. Así que los invitamos con mucha alegría todo el equipo de la Facultad de Filosofía y Letras, todas nuestras secretarías que forman parte de esta experiencia, del programa de nacionalización e internacionalización en casa de la Facultad de Filosofía y Letras, en su versión Aprendizaje Colaborativo en Línea. Muchísimas gracias, esperamos sus comentarios y los invitamos a que todas las universidades que nos vean se sumen a esta empresa. Muchísimas gracias. CURSO de Filosofía me ha deformado. Acción